No puedo ser que vivas amándome mejor nunca Me podrás curar ya yo Más claro no puedo ser Tus palabras están demás Te juro mis fantasmas Me borrarás ya yo Sobre mi loco de nadie No puedo ser que vivas amándome mejor nunca No puedo ser que vivas amándome mejor no No puedo ser que vivas amándome mejor nunca Me borrarás ya yo ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora vamos Y quiero presentar a la banda Para que la conozcan Con ustedes La gran Pierangela de la guitarra Aplausos para ella La chuta sexy Carna en la batería Y la bella Fájima Foronda Gracias por invitarnos De la puta madre este evento Adelita pasámonos Y depárense Porque viene el número 3 Vamos 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 Aplausos 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 ¡Vamos! 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 Cuando me hago tus palabras En cuenta de tu acción En cuenta de tu marido Por el hermano En cuenta de tu ausencia De que sale el dolor No se sirve una pesadilla Un estúpido sueño Dile que todo se acercó Acelera mi corazón ¡Vamos! Cuando se encierra No regalos Se hubiese pasado A la distancia Ya arrancaré En todo su ser En el cielo que te daré como tu reto de todo a tu tataro, tataro, tu reto yo me lloro, me lloro de la canta me quiero de tierra a mi hijo me lloro de mi cuerpo me lloro de canta, me lloro de nada me lloro de canta, me lloro de canta 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 Me dio tu corazón, me dio tu caña, me quedo en nada, maldición. Me dio tu corazón, me dio tu caña, me quedo en nada, maldición. Me dio tu corazón, me quedo en nada, maldición. Me dio tu corazón, me quedo en nada, maldición. Me dio tu corazón, me quedo en nada, maldición. Me dio tu corazón, me quedo en nada, maldición. Me dio tu corazón, me quedo en nada, maldición. Me dio tu corazón, me quedo en nada. Me dio tu corazón, me quedo en nada. Me dio tu corazón, me quedo en nada, maldición. Me dio tu corazón, me quedo en nada, maldición. Me dio tu corazón, me quedo en nada, maldición. Me dio tu corazón, me quedo en nada, maldición. Me dio tu corazón, me quedo en nada, maldición. Me dio tu corazón, me quedo en nada, maldición. Me dio tu corazón, me quedo en nada, maldición. Me dio tu corazón, me quedo en nada, maldición. Me dio tu corazón, me quedo en nada, maldición. Me dio tu corazón, me quedo en nada, maldición. 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 y la nación cuando te va a descansar y el ritmo y el ritmo de la mujer y el viejo y el viejo cuando te va a descansar y te muerto y el viejo 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 y el madre y el viejo y el viejo y el viejo y el río y la en el Nvidia y el territorio ¡Aguante, madre mía! ¡Le damos mucho a tu aire! ¡Aguante, madre mía! 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 ¡Oh! ¡Oh! Oh! Somos focos pero calidad gente, ¿verdad? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a mi cabro voy a fonear normal que se hacen los mochos por acá no lo he visto ¿aló? ¿eres tu Coraima? hola, que tal, como estas? Coraima, puede venir todo eso de mi jato no se, esto es una regla no sea huevona, cierra la peluquería y baja pero tengo que irte todavía, no se quiere ir baja, mi vieja ha cocinado caldo ¿de mote o de gallina? lo que te guste, fíjate el esfuerzo con silencio la verdad es que estoy cansado por mi cabro y todas las noches me encanta que pajear no tienes corazón y ni siquiera vienes y canso ¡oh! yo te pido un apoyo y tú y tú me pides otro apoyo un apoyo, un apoyo un apoyo no, un apoyo lo que es una señal ¿y tú? ¡A ver! un apoyo 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 Esa un día que se va atrás, que ni la verdad Si te va, espero tu llamada Venga a ti que existe, que yo sé tu reina y te No puedo que unir el concierto en los baños Estás tan por aquí, no olvidas ni lograr hacer No lograr hacer, si tu eras y lo bastes Por favor, llévale a mi vida Y nos contamos de que te abrazar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!